¿Qué pasa loco? Soy Elberto y estamos aquí hoy con un nuevo juego para PC, el Diablo 2. Bueno, que no es nuevo porque más viejo ya que yo. Este vídeo se lo dedico especialmente a mi colega Elena Nedas, que le gusta mucho el juego. Y vamos a hacer un buen ejemplo hoy un VAL, que es el último monstruo, porque el que haya jugado ya sabe quién es VAL y el que no, pues es el último monstruo del juego. Vamos a buscar una parte deja y seguramente por aquí salgamos. Mira, aquí hay una. Ya acaba de empezar. Nos unimos. ¡Va, mierda! Está completa. No pasa nada. Buscamos otro. A ver. Espero que no lleguemos. Espérate, vamos a buscar otra más. A ver. VAL, 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 VAL. Ahí está. Vamos, metemos. Primero le decimos a la gente que invite. Este parece que ya ha invitado. Bueno, este es mi personaje Tengo un paladín Está en nivel 94 Si no recuerdo mal Sí, 94 Parece que aquí la peña O no hace ni puto caso Vamos a ponernos las auras Aquí el spawn Pero ya se lo ya no puedo hacer yo nada Aquí ponemos el aura de la vida Y nos ponemos a matar Y los bichejos Salid de ahí Vamos a matarlos Mira, mira como caen Atentos Morir cabrones Ahora yo dejo que mate Mi muñeco Mira, callo Pega bastante bien Pega 11k Y como veis me detrasporto Porque tengo enigma Que es una armadura Que te da la habilidad de La hechicera De transportarte Lo que pasa es que cuando ya estamos así A un nivel muy alto Pues los malos finales Pues como que te cuestan bien poco ¿Sabes? Bien poco Pues no decirte Que no te cuestan una puta mierda Y este es el monstruo final Y en el nivel más difícil de todo Pero mira, mira como no hay Este de aquí Vamos a matarlo Vamos a matarlo chavales Te vamos a dar hasta en el cielo para dar Muchacho Vamos, vamos Ven, hijo puta Abre Te vamos a dar chicharrí Uy, que me salgo Uy, se ha escapado No huyas, cabrón Que te vamos a dar en el cielo para dar Mira, mira como cae la vida Mira como cae Muerto ya Que boca dura Esto es puta mierda Así que voy a tirar Bueno, el corto te lo déjame A ver A ver que tal sale Bueno, pues ese ha sido todo chavales He matado ya a Val Y ahora os voy a enseñar un poquillo el personaje Lo que tengo Y lo que dejo de tener Aquí tengo un Chaco Aquí tengo un Mara 28 Tengo un Takarun Un Enigma Vez Que te da dos a todas habilidades Y te da la habilidad de poder teletransportarte Aquí tengo un este Un Joto Un puño de Mago El típico Adacni Los Burkathos La tormenta de esto De la arena Un par de Estos SKPC Se llaman En inglés Que vamos Que te dan uno a todas las habilidades de Paladín Tengo anillos Hechizos pequeños de 20 de vida Unos cuantos Para que te den vida ya tu D-Plane Tengo un Anilius Que te da 8 de experiencia Más de experiencia Toda la resistencia Así toda la polla Y también tenía que darle las gracias Es verdad Se me olvida Tengo que darle las gracias Al Shiller Que me ha hecho un vagabal nuevo Y ya pues de paso Ya grababa este vídeo Así que decía mucho Que no lo jugaba al juego Y le agradecía a él Y sobre todo Hay que Dedicárselo al Nano Que le encanta este juego Le encanta Es que está todo el día Diciéndome Vamos a jugar Y yo No muchachos No tengo ganas hoy Pues sí, sí, sí Vamos a jugar Vamos a jugar Pero bueno Así que Subiremos más vídeos con él A ver si quiere algún día grabar Y si él quiere Pues lo grabamos ¿Vale? Venga loco Cuidaos Y hasta la próxima